Yo boxeé amateur, yo boxeé amateur, yo boxeé amateur, yo boxeé amateur de Chavaquito y este, pues me llevó a preparar el ejército a los 19 años y después cuando regresé pues ya lo quise boxear, lo quise pues arbitrar, este, oficial, oficial ¿Por qué oficial? Pues porque yo creé, yo pensaba que podía hacer un buen trabajo para los boxeadores en oficial, este especialmente como árbitro, darle una buena oportunidad a que aclarara al mejor y todo ya al fin de este es más de tiro. ¿Ah sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que esto es una posición que debiera ser exenzada por una persona joven, más jóvenes necesitamos que las nuevas generaciones vengan y se hagan buenos árbitros nosotros podemos hacer buenos árbitros y nos da la oportunidad de diseñarlos bueno, se necesita sangre nueva para el deporte, los boxeadores necesitan el mejor oficial posible ¿Qué consejo le da un árbitro nuevo que viene? Bueno, este, que se prepare bien, que aprenda bien las reglas, que aprenda de los que saben que ha tenido mucha experiencia, que saben más, que haga preguntas, que vaya a seminario bueno, es total, que vaya al gimnasio y practique sus posiciones, posiciones en el cuadrilato bueno, y que sea mayormente, que tenga compasión, que cuando un peleador está haciendo mal tratado, que pare la pelea bueno, sabes que yo siempre he pertencido a la OMB desde su iniciación, y pues, ah, me siento que, yo creo que con una organización bueno, es suficiente para representar y representar los bienes no, yo estoy en Chicago desde la edad de nueve años yo vivo en Chicago 55 años bueno, yo fui presidente de una unión laboral y trabajé los 30 años, este, como representante de trabajadores de manufacturía y, sabes trabajadores, mayormente latinos con pocas representaciones con pantalones, con pantalones bajos y pues, para mí fue un orgullo estar todo ese tiempo con ellos porque pude mejorar un poco sus vidas mejorar sus salarios, mejorar sus beneficios y eso, eso, eso me, eso me llena a mí bueno, aquí en Chicago sí, pero la última que voy a hacer, si Dios quiere, va a ser el 22 de noviembre en Macao, China sí, tengo la, me avisaron que si quería, este, hacer la pelea de Manny Pacquiao y Chris Algeri yo dije, pues sí, pues esa va a ser la última mía, si Dios quiere ¿Cuántas veces le arbitró Pacquiao? esta es la segunda vez esta es la segunda vez ¿Qué otra pelea de memorable tienes? bueno, por los blitzkos, mañana los blitzkos, el turno completo los blitzkos, especialmente a Gladivir yo lo refería cuando ganó su campeonato y cuando perdió su campeonato y a su hermano, a Vitalik, lo refería cuando ganó su campeonato y cuando perdió su campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!